bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con sofía ángel y manu y un nuevo compañero jaime qué tal estáis hola qué tal a ver muy buenas a todos y bueno lamentablemente otra derrota del zamora en la cuarta jornada por 1-0 contra el marina del banco tenemos mucho de lo que hablar y bueno creo que la primera opinión un poco general de lo que fue el partido de asociaciones jaime ya que es primera que estás aquí pues quería empezar contigo bueno pues nada agradecerte la invitación y siempre que se pueda pues no tendré inconveniente de estar por aquí y gracias por la acogida a los compañeros es lo primero y centrando el tiro en la pregunta bueno es que es inexplicable es que es que cuesta mucho explicar esta situación porque bueno si esta situación te pasa a lo mejor es una mala racha de resultados entrado el mes de noviembre se me ocurre por caso pues posible pues igual si igual y igual si tiene un pase no igual si lo entiendes pero claro es que viene de hacer una pretemporada no voy a decir sobresaliente porque no ha sido sobresaliente en mi opinión pero bueno tampoco ha sido mala entonces viene es una buena pretemporada una pretemporada que acababa hace 20 días escasos y que encima tenías un colofón con el partido cultural de la copa de ganas un equipo compitiendo de categoría superior las sensaciones son buenísimas y luego pues bueno lo de laredo puede ser un accidente el accidente se se palia de alguna manera el día del radio cantabria el día del band del promesa es un despropósito el el partido que haces aunque es donde más fútbol se ha propuesto si quieres y bueno pues ayer es un partido que es un partido clásico y aquí hay sobre todo manuel que yo es alguien más conozco habrá visto muchos partidos de segunda vez es un clásico partido de grupo 2 donde podías fíjate lo que voy a decir podías incluso haberte aproximado la victoria no digo no digo haber ganado podías haber salido 3-0 y te acabas metiendo un gol en el momento en el que para mí estando allí sobre el campo veía mejor al zamora por eso te digo es inexplicable pero esto es ley y estos son números y el primero que lo dijo ayer en rueda de prensa es diago aquí se viene a los resultados bueno pues si se viene a los resultados y luego ampliamos si queréis de momento 3 de 12 no es un buen resultado Manu tú las tus sensaciones también un poco el partido de voy a entrar más profundidad difícil tener buenas sensaciones ya de entrada la alineación se antojaba rarita aún en la declaración de intenciones el haber quitado a Dani Hernández de haber metido al tuve estaba claro que la intención no era precisamente jugar a toque era balón para arriba que peinarán al tuve o pana y si el balón caía en la prolongación alguno de los nuestros pues aproximarse eso pasó alguna vez en todo el partido lo dudo sobre todo la primera parte era un partido de tenis sacaba el portero en largo daba un defensa del marino la pelota acababa del campo del zamora en el aire quedaban de cabeza volvieron otra vez al otro campo y así todo el rato grupo 2 total como hemos dicho antes la segunda parte sí que hubo un momento que el marino parece ser que dio un paso adelante tuvo alguna ocasión que otra y tal con los cambios parece que nos rehicimos y lo que dice Jaime cuando parecía que estábamos asentados como quien dice porque el marino no se acercaba prácticamente a nuestra portería ni nosotros a la suya pues llegaban a jugar a balón parado que ellos si remataban al contrario que nosotros y mira 1-0 y para casa Sofea tus sensaciones también 1-0 y para casa es el mejor resumen a ver el 11 empezando por el 11 yo lo vi raro más que quitar a Dani Hernández por lo que dijo en la rueda de prensa previa se supone que había estudiado al marino de Luanco y dijo que jugaba o que llegaba más por fuera entonces si el equipo rival juega por fuera yo hubiera puesto pero claro no soy entrenadora pero yo hubiera puesto otra vez a Nahuel que creo que contra el Valladolid promesas sí que algunas cosas de calidad se le dieron velocidad podía haber aportado más que Prada creo que estaba en su sitio ayer Dani Hernández creo que es o debe ser el eje central de este equipo durante toda la temporada vale que a lo mejor tenga acumulación de minutos pero a lo mejor eso me lo plantearía en la cuarta jornada no en la jornada 20 en la jornada 25 cuando se estuviera en un puesto en la tabla bien media tabla de gente ¿no? pero creo que si no se hace el equipo a ver no que lo sostenga Daniel pero el eje central si queremos jugar al fútbol o el sistema de llago del mediocampo pues tiene que ser Dani Hernández y bueno después la primera parte creo que la defensa sí que mejoró un poco respecto al Valladolid promesas un poco y a lo mejor en la televisión las líneas las líneas organizadas y bien definidas vale pero claro llega un momento en la primera parte que algo se desorganiza del mediocampo para arriba estaban todos juntos en todos los sitios cuando va uno a quitar la pelota van tres más cuando va uno a presionar no tiene apoyos y en la segunda parte se salió a lo mismo y yo creo que en la segunda parte ya se salió a aguantar y estaba claro que si no era en el 88 era en el 93 pero el primero iba a caer como aquel que nos metió el de pobre en el 90 bueno Ángel cuéntanos tú que también es el primer vídeo que hace esta temporada con nosotros yo bueno voy por la línea de los tres o sea el partido ha sido un despropósito pero porque no se ha jugado nada por ningún en ningún equipo de los dos o sea el Zamora yo veía que el partido iba a ser bastante complicado por donde se jugaba el campo las condiciones que ya no no son campos como Riazor el año pasado como el nuevo Ibero que son campos muchísimo más difíciles muchísimo más complicados y contra equipos que te juegan mucho menos estabas acostumbrado el año pasado a jugar con equipos que sí que te jugaban al fútbol y este año pues bueno ahora estás jugando con equipos que te juegan muchísimo menos y estás viendo lo que hay tres puntos de 12 posibles y a ver cómo continúa la cosa las sensaciones malísimas muy malas tienes de que te metan un 0-4 y acabas de y acaban de meterte un 1-0 te han metido 5 goles en dos partidos y a ver ahora cómo lo solucionas y teniendo el partido de la Copa Federación este 10 goles en casa o en casa no perdón allí y luego en casa contra Compostela o sea es un papelón lo que hay ahora un papelón claro la pregunta que os quería hacer en estas primeras gorradas se ha cambiado la plantilla entera pero estáis viendo el mismo déficit de las cosas que salían mal la temporada pasada en la época de Iago con lo que está ocurriendo en nuestras primeras jornadas me da igual quien quiera responder pero estáis viendo los mismos déficits alguna contradicción sí le veo yo antes yo creo que ha sido Manuel el que ha empezado ayer bueno llevamos dos jornadas donde hay muchos muchos cambios esto sí era tendencia la temporada pasada que ya me acostumbran a hacer muchos cambios a más cambios no de repente oye al lateral de turno lo digo porque Sofía ha nombrado a Nahuel al lateral de turno lo siento en el banquillo por otro lateral no no al lateral de turno que viene siendo tres jornadas a titular lo coges y lo culminas a la grada y entra de titular un tío que no ha jugado absolutamente nada entonces bueno ya vos mué estas cosas a mí son cosas que me sorprenden y sobre todo en el partido de ayer hay dos apuntes de entrenador que quiero ver el primero que es contradictorio lo ha dicho lo ha dicho es que me sale Sion me deja no te preocupes lo ha dicho Manu claro tú ves que juegas con Altuve y con Pana y dices bueno pues venga a bombear balones en un campo como Miramar que son solo de ancho Ángel para que veas las dimensiones del campo solo de ancho son cinco metros menos y bueno en la planilla que nos dio el Marino de Blanco dice que tiene 103 de largo bueno pues me lo voy a creer pero a mí desde luego me parece que es mucho más pequeño que el ruto de la planta ¿sabes? entonces bueno entonces dices juegas con Altuve con Pana bueno pues que menos que hacer el equipo profundo hacer el equipo largo con poca circulación de balón en el centro del campo y nos van y nos viene y que la defensa se dedique a buscar o las bandas y los de las bandas a poner balón y es que claro con ese equipo eso no se hace y luego claro cuando se tiene que retirar Prada creo que es lesionado cuando se tenía que decidir el núcleo del partido pues metes a Ribeiro que son cuatro cuerpos menos que Pana de nueve entonces son contradicciones no sé un tanto a mí me sorprende vosotros no sé si también vais por ese camino también estáis viendo un poco lo que pasaba la temporada pasada se viene viendo el mismo juego los nuevos problemas me da igual Sofía yo creo que ayer sí se vio un poco más o yo lo vi un poco más eso de sí que creo que en la segunda parte hubo una ocasión de contraataque de Zamora de balón arriba la gente corría ¿sabes? por el balón pero llegó un momento que empezaron a devolver el balón para atrás para atrás no si quieres jugar a la contra sal a la contra vale que no hagas los 90 minutos a la contra pero si tienes una para que retrocedes y eso fue un poco la sensación también del año pasado que sí o sí tenía que salir la jugada del centro del campo o del portero no hombre sigue o sea contra el Valladolid no lo vi tanto pero ayer sí ayer era un partido de las últimas jornadas de la temporada pasada Ángel yo estoy de acuerdo con ellos y además seguimos que nos sigue costando sacar el balón jugado o sea nos cuesta una barbaridad o sea los dos pivotes que había ayer Marc Caballé y Teo García o sea no les ha costado con penetrarse y fíjate vienen del mismo equipo me parece y les ha costado una barbaridad y se nota muchísimo que cuando no sale nada por el centro del campo cuando abrimos a las bandas somos aún peores o sea yo no veo juego como para ser candidatos a un ascenso de momento hay muchas cosas que pulir y mucho que mejorar Manu tuyo que también hemos comentado mucho también como lo ves sin duda el partido de ayer fue digno de la temporada pasada y es que se vean los mismos males por ejemplo yo recuerdo el año pasado cuando empezamos con Movilla estamos hablando de entrenadores diferentes pero la circunstancia me ha parecido similar a principio de temporada teníamos partidos en los que nos llegaban una vez y nos cascaban por un fallo grosero de defensa el equipo se tiraba para delante tenía ocasiones de gol avanzando fallábamos todas perdíamos 0-1-1-0 llegó un momento que Movilla para paliar eso intentó reforzar la defensa lo que pasó es que el equipo empezó a ser totalmente indolente en ataque esto es lo que ha pasado ayer la intención de Yago también fue dejar la puerta cero pero ¿qué es lo que pasó? que el equipo no produjo nada en ataque prácticamente lo único que recuerdo entre tres paros a lo mejor en el minuto 45 un disparo de Pau Miguel mordito flojito a las manos de Pau Miguel se acabó aunque la más peligrosa es la de Pana que va más fuerte también en la primera parte lo que pasa es que se va arriba se va arriba sí tras un mal despeje de un defensor pero es lo mismo que comentaba el jueves después del partido de Valladolid los mismos males es decir jugamos a centrar balones nadie remata nada no sé si es porque los centros son malos o porque los delanteros se colocan mal luego las jugadas a balón parado no rematamos ninguna ellos no remataban todos alguna mal una bien que es lo que importaba para meter gol pero nos remataban casi todas nosotros no somos totalmente indolentes luego lo que ha dicho Sofía salimos al contraataque nos paramos pase de seguridad no hacemos nada de daño nada somos la más de previsibles entonces ¿qué creéis? estamos viendo que hay similitudes con la temporada pasada con Yago y esta con Yago además se ha cambiado toda la plantilla tenemos que poner en cuarentena al entrenador no hay que ponerlo en cuarentena hay que darle más margen de maniobra ¿qué opináis? yo no sé qué pensar en serio el cuerpo me pide fulminarlo pero bien es cierto que por ejemplo ahora viene me salto la copa viene el compost un equipo de su zona un equipo que conoce bien que estuvo entrenando antes de venir a Zamora lo mismo a partir de ahí pues si se gana el compost se consigue que el equipo tenga más confianza porque lo mismo es lo que falta y empieza a enrachar una especie buena de resultados estamos en la jornada 4 entonces claro no sé si es muy pronto para tirar en el entrenador pero claro a lo mejor también puede ser si nos esperamos mucho tiempo muy tarde no se puede saber no sé qué pensar ¿vosotros qué opináis? Jaime que además la copa estaba en mediodía cuando la escuché era más la opción de adiós adiós Diego y adiós Villafañe ¿tú qué opinas? no yo no es que sea de la opción de adiós ni adiós Villafañe yo creo creo que las circunstancias en las que está el club este año me hacen pensar pero sobre todo porque lo ha dicho el tío que manda aquí que es Víctor de Aldama que el año pasado él reconoce que el año pasado se tuvo mucha paciencia con Movilla y eso nos quiere decir no nos vamos a engañar que evidentemente si las cosas no van bien este año no va a haber tanta paciencia y ya está entonces situamos Víctor de Aldama que no es alguien de fútbol y que está aquí sobre todo a buscar perras ¿sabes? y a hacer rentable el asunto pues hombre si te pones a mirar esto como empresario y ves que ves que lo que dirige tu equipo o sea tu director deportivo tu entrenador llámalo X pues ves que no tiene resultados pues hombre hoja en blanco para escribir pasamos y a correr entonces yo creo yo creo que a Víctor de Aldama con Yago a tenor de sus palabras no le va a temblar el pulso y sobre todo por un condicionante que para mí es fundamental porque no es lo mismo estar en primera que estar en segunda la primera federación que es una segunda B de antes mejorada a mi gusto bueno pues la paciencia sobre todo cuando vienes de atrás cuando vienes de abajo pues bueno se puede justificar como así creo que se hizo el año pasado que se justificó en segunda federación cuando vienes de arriba cuando el objetivo es capital que es no andemos con chiquitas campeonar ¿sabes? ser campeón para ascender directamente olvídate de playoffs y de todo lo que queramos cuando el objetivo es ese y ves que en el primer mes de competición el resultado es de desastre yo lo comentábamos antes y no me importa decirlo yo creo que que o el resultado cambia mucho o el resultado cambia mucho que cambie el resultado Yago tendrá su parte alícuota de responsabilidad para que cambie el resultado pero ¿quién tiene que hacer que cambie el resultado? son los que juegan son los que meten goles son los que se asocian son los que dan pases son los que asisten los que recuperan los que detienen o mucho cambia esto o como el resultado no cambie esto el día que haya que esté el nuevo elegido preparado pues creo que la época de Yago Iglesias se acaba en el Zamora Vosotros Sofía ¿tú también qué opinas? ¿más margen o no más margen? A ver es cierto que tengo sensaciones encontradas por un lado creo que como hemos como ha comentado antes Jaime vale vienes de la pretemporada donde en cada parte ha sacado como un once y se supone que todos se acoplaban bien todos se entendían bien entre ellos vale empieza la liga y eso no es así los jugadores no han cambiado ¿qué ha cambiado? el factor mental ¿qué ha cambiado? algo en el vestuario que no quiero abrir debate ni a lo mejor son innecesarios estas cosas pero si viene de una pretemporada buena el factor mental tiene que estar arriba entonces un jugador no creo que se caigan mentalmente en la primera jornada o en la jornada cuatro bueno eso sería muy triste a lo mejor pero si apuesto por el proyecto de futuro vale lo veo bien con Yago Iglesias creo que la plantilla y Yago Iglesias tienen calidad para estar arriba en la tabla a lo mejor hasta la jornada diez más o menos si metes a un entrenador nuevo más tarde le tienes que dar tiempo a que todos se adapten al nuevo el nuevo a ellos y a lo mejor sí que ya como que pilla el toro al equipo pero si hay que hacerlo es mejor hacerlo ya o esperar un par de jornadas tres ya está pero no a la última no sé yo opino que hay que darle tiempo un equipo nuevo nuevo completamente excepto bueno iba a decir excepto Vallejo Juanani y Dani pero Vallejo también lo voy a considerar nuevo aunque no haya jugado ni un minuto esta temporada pero es un equipo nuevo y hay que darle margen de mejora el equipo este año está hecho al gusto de Yago año pasado cogió un equipo Yago que no estaba hecho ni a su gusto y era un despropósito la plantilla del año pasado a nivel de vestuario y a nivel de todo este año la plantilla la ha hecho Yago con Villafañe y a ver estamos en la jornada cuatro y aún quedan otras tantas por jugarse no sé si quedan treinta exactamente hay tiempo de sobra para volver a una buena senda de resultados no para volver sino para conseguir unos buenos resultados y yo creo que Yago si tiene la confianza suficiente yo creo que lo va a conseguir o sea yo estoy en el barco de Yago me gusta mucho Yago y siempre voy a estar en el barco de Yago Imposible no es está claro como ya he comentado en otras ocasiones el año pasado el Pontevedra que fue campeón de grupo en la jornada cuatro estaba en nuestro mismo puesto decimoquinto con tres puntos también y campeón la cuestión claro las circunstancias no serían las mismas ellos tienen tres empates y una derrota por la mínima pero posible es seis goles a favor seis goles a favor si tengo eso es a ver yo creo que hay varias cosas yo creo que la plantilla bajo mi punto de vista es una buena plantilla yo creo que se han hecho buenos refuerzos Juanan está claro que si le respetan las lesiones es un grandísimo jugador y Yago me parece un buen entrenador pero yo lo que no lo que no me parece creo que el Zamora esta temporada tiene exigencia desde el primer día si empezamos a dejar pasar las jornadas y jornadas son tres puntos menos y al final esto se acaba pagando luego al final y lo que digo me parece que como es un entrenador de piezo a largo plazo yo creo que la exigencia de tener que ganar desde el principio y el Zamora que tiene la exigencia de volver otra vez a primera RF creo que eso le perjudica a él en cuanto a presión y demás y luego también está claro que se están viendo similitudes con la temporada pasada hay cosas que tiene que él cambiar si estamos viendo otra vez como a veces está bien tener la posesión y demás pero estamos viendo que tener posesión y pases en nuestro campo no es una posesión efectiva está evidente la posesión pero la posesión tiene que estar efectiva generar ocasiones marcar goles al final estamos viendo un poco lo mismo en parte lo mismo que la temporada pasada yo digo que se llama el entrenador pero no sé si es el entrenador que necesita ahora mismo el Zamora QD yo creo que lo que tú dices tienes toda la razón en el mundo se ven similitudes con la temporada pasada y que esta vez al haber jugadores nuevos pues bueno pero claro si estoy de acuerdo contigo pero tanto el entrenador tiene que saber jugar con esos jugadores y esos jugadores tienen que llegar a entender al entrenador o sea es un acto complementario o sea se tienen que complementar si no van de la mano o sea eso no va a llegar a ningún puerto o sea vamos fatal se tienen que acabar complementando y tiene que ser recíproco porque si no no eso es y la exigencia es tanto para el entrenador como para los jugadores es que tiene que ser tiene que ser tanto para el entrenador como para los jugadores porque si no es un error tiene que ser o sea si está claro pero a veces no los vas a poder quitar y además que yo digo que creo que ha hecho una buena plantilla el año pasado opinaba lo contrario pero yo sí que creo que han hecho un buen trabajo con la plantilla pero lo que digo creo que tácticamente se ven similitudes no ves los mismos en parte ves los mismos efectos o hay un cambio drástico o la inseguridad defensiva se sigue viendo la poca generación de ocasiones se sigue viendo la falta de definición de cara portaria se sigue viendo al final o cambias esto o tienes un problema gordo y es que además lo que ha dicho Jaime que es segunda referencia y la exigencia es ascender y casi ganar la liga en la exigencia y ahora mismo es complicado y como vas a palmar ya verás recortar distancias después va a costar muchísimo yo de lo táctico lo que más miedo me da yo creo que es a lo que todo a lo que todo el mundo le tiene miedo que es que de momento en las jornadas de liga que van la principal característica del equipo es la endeblez defensiva que está mostrando incluso ya desde el primer partido el día del arero la pareja de centrales es una pareja que creo que había sido inédita en pretemporada más que nada porque los dos venían de lesiones tenía Javi Barrio un problema muscular Javi Duro también había estado lesionado se juntan los dos encima la mala fortuna de la Quiles de Barrio que bueno por lo que todo el mundo dice yo no lo vi pero porque por lo que todo el mundo dice era el mejor de los centrales entonces claro cuando te vas a poner la exigencia en categorías como esta con estos inconvenientes es que es que da miedo a mí da mucho miedo el asunto pero bueno igual teniendo miedo es la oportunidad que encuentran los jugadores para para quitárnoslo para revertir la situación De todas formas la endeblez defensiva no solamente es de la primera jornada en pretemporada ya también se vieron circunstancias parecidas por ejemplo contra el Salamanca en Copa RF el Salamanca tuvo también dos o tres ocasiones clarísimas de gol y ahí estaba y Ziba claro no estamos hablando de un equipo de segunda sino de tercera RF lo mismo pasó con el Benvibre no vi el otro partido en mi casa no me acuerdo con quien era pero los fallos defensivos no son de temporada de la pretemporada ya se veía no sé con la confianza en que aparezca Jesús Rueda que me imagino que claro pues viene sin entre comillas hacer nada en verano hasta que ha llegado aquí hace diez días pues claro tarda en ponerse a tono y yo soy de los que no tendría prisa en que apareciera porque veo que si hay muchos sectores de la afición que lo están demandando que por qué no juega que tal igual pues porque cuando metes prisa para estas cosas generalmente nunca son buenas esas prisas y más que por el riesgo de lesión que pueda tener si no está en forma por eso por eso lo que está claro hay un cambio drástico la afición no va a tener paciencia igual también digo que hace falta también más aficionados que se abonen que se hagan socios del club que vayan a animar igual que digo una cosa eso siempre Alberto eso hace falta siempre pero bueno me gusta recalcar siempre para uno y para otro creo pero cambian drásticamente la gente también es normal en parte que no se tenga paciencia por cómo se acabó la semana pasada y las esperanzas que estaban puestas en esta y también lo que se ha dicho lo que se ha vendido un poco del equipo también que se ha hecho y demás y estemos en la cuarta jornada así o ya goda con la tecla en esta semana yo creo que la cosa se va a complicar pero que escucha de todos modos el día del rayo cantabria que no estuvo en el campo de los que estamos aquí yo estuve Ángel estuvo Sofía estuvo que de allí salimos de allí salimos en ese partido yo recuerdo que en el descanso de ese partido ha sido de los descansos donde más se ha rajado pero del último lustro contra el equipo contra el entrenador contra quien tú quieras y hemos salido dando palmas con las rebejas así que que en parte es lo bonito yo creo que que el que el transatlántico tiene alguna vía de agua que conviene tapar pero que en cuanto oye en cuanto vemos que escampa no que escampa en cuanto vemos un claro ya esto va va para adelante que no veas y yo creo que las sensaciones de aquella segunda parte que es cierto que todo viene de un toque de suerte de un Dani Hernández antes que he hablado de él que mete esa falta y tal pero es que las sensaciones se cambió y dijimos pues ya está este es el camino campeones en enero claro a lo mejor eso también claro pero eso también necesitan los jugadores ¿no? verse con confianza en el campo y que dos pases les salgan buenos o que lo sepan hacer y rematar o sacarlo al palo vale joder si hacen eso la afición que yo no digo que no estemos pero rajar rajamos es normal es normal así es el juego normal pero me imagino que el factor mental sea complicado en un jugador y las exigencias tienen que ser estar arriba y dar el callo me da igual que te llames Perico que Francisco no sé tienes que jugar y tienes que lo que decía Ángel también compenetrarte con el entrenador pero si es el mismo objetivo la foto de ayer en Miramar al final del partido la de Yago en el banquillo completamente olvidado por el resto de la expedición salvo Alex Otero y uno de los analistas que no recuerdo el nombre del cuerpo técnico para mí es reveladora es reveladora porque entiendo que en ese momento vale que está la derrota caliente que Ángel sobre todo que está empezando en los banquillos pues cuando pierdes pues seguramente te estés preguntando por qué he perdido esto se me viene el mundo encima soy incapaz todas estas cosas pero pero no sé si luego salimos a la prensa como salió Marc Caballé sin que nadie le preguntara pero sin que nadie le preguntara a decir que es que Yago Iglesias es el entrenador ideal para este equipo pues a lo mejor lo que tiene que evitar la plantilla y lo que tiene que evitar el vestuario es que los que estamos fuera veamos ese tipo de imágenes pues ya te coges al entrenador lo escondes en el vestuario habláis con unos jugadores o que se haga lo que se tiene que hacer en un vestuario yo no he estado nunca lo que se tiene que hacer en un vestuario cuando la crisis y la catarsis está tan cerca Sí al final creo que la unión tiene que ser era otro déficit de lo que habíamos en la temporada pasada la unión el ex unión creo que tienen que estar inventando las cosas vamos a darle un modo de esperanza esperemos que cambie la imagen no sé ¿quieres añadir alguna cosa más? Yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Jaime completamente de acuerdo con lo que ha dicho y además la comunicación en un vestuario es esencial o sea un vestuario que no tiene comunicación relación entre compañeros relación entrenador jugador me da igual cualquier tipo de relación médico jugador me da igual es importantísimo ahí tiene son una familia un vestuario es una familia es un equipo están todos a una o sea tienen que estar todos complementados tienen que estar todos en busca del mismo objetivo como ya haya una dos personas con una me vale con que haya una persona que ya está afuera mentalmente o tal derrumba el juego o sea se cae por completo pues bueno si alguna cosa ya más si no que ahora que nos tendrán que dar una alegría ganando al Bracantini o esperemos 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 que ganen y que nos den una alegría que es lo que necesitamos y también por ellos que lo que queremos todos es que le vaya bien al club aunque a veces que el mundo hoy es de mucho contraste entonces venimos de una semana muy mala pues ganamos los dos eso es los dos es complicado ¿eh? más nos vale más nos vale más le vale a Yago que yo sé que tú eres de ellos y que no nos meta Diego porque el partido del Bracantini está claro que no va a poder seguir de ninguna manera porque no hay televisión hay radio me parece la radio gallega ah bueno es la gallega pues a lo mejor si le da la gallega pues a lo mejor lo puedo seguir si no por el twitter del Zamora que sí Juan ¿cómo no lo va a dar la gallega? es un partido de segunda referencia bueno pues lo dicho mucha suerte muchísimas gracias y bueno a la gente que nos ve pues por favor como ya que no está casi bien lo digo yo otra vez que suscriban al canal y que le den a like que así me ayuda así que bueno un abrazo y mucha suerte al Zamora eso adiós muy bien